Compartir tu cama, de domingos de furbón, de vida en casa Y dices que el amor, igual que llena pasa Y el tuyo se marchó con la ventana Y se encontró lugar, que nos rafiaba Y te has pintado la sonrisa de calorí Y te has colgado el bolsone que me ganó Y aquel vestido que nunca estrenaste Tu esperas hoy, y sales a la tarde Y te has pintado la sonrisa de calorí Oh my God Y te has pintado la sonrisa de calorí ¿Tienes que el amor sale? Y te has pintado la sonrisa de calorí Y te has pintado la sonrisa de calorí I call it the same thing Do the same thing Oh my god It kinda is With banda you twist internally But that's why you're just relaxed Why the fuck you're just so hard to do it en otra carnaval y te has pintado la sonrisa de cantil y te has coronado el corazón que te regaló y a qué vestido que nunca estrenaste nuestro corazón y a las barrancales buscando amor la arriba, la arriba, la arriba ¡Bravo!